Portarrollos de papel Herramientas necesarias Bienvenidos a un nuevo trabajo en manos de Brico Z La web donde crear es fácil Comenzamos Vamos a hacer un portarrollo para nuestro taller Se puede hacer de muchas maneras y formas Además de personalizado le podemos añadir cajones, también estantes e incluso para las llaves Vamos a fabricar uno sencillo para rollo grande Ya veremos en otros videos, otras formas de hacerlo Espero no sea, un rollo el trabajo de hoy Empezamos Tomamos medidas De esta forma, tenemos la idea de las dimensiones que va a tener nuestro portarrollo Antes de hacer la estructura del portarrollo Necesitamos hacer un palo Este atravesará el rollo Una rama de pino nos servirá Cortamos la medida y con la ayuda de un formón o cuchilla, le quitamos la corteza Cortamos con unas tijeras los nudos No es nada complicado quitar la corteza de la rama Se la podemos quitar con un cuchillo o con un formón e incluso utilizar un cepillo de carpintero Ahora le daremos un poco mas de forma No os preocupéis Lijamos con maquina y finalmente a mano Con lija de grano medio, quedará perfecta Vamos a sacar uso a estos tapones que tenía en el taller Reutilizar y reciclar es primordial en nuestro trabajo Además tiene el mismo diámetro que nuestro palo Ya veréis como los utilizamos Mientras continuamos, aquí el Z consejo de hoy Podéis conseguir una rama de pino de vuestro monte, en épocas de poda Muchos son podados para eliminar ramas enfermas Otros para revigorizar e incluso podados por seguridad de incendio Podéis idearos de cualquier otra cosa si no disponéis de rama de pino Todo es ingenio Ahora si, hacemos la estructura Con medidas tomadas del rollo, es marcar, cortar y montar Estos son los laterales Cortamos la circunferencia con la sierra de corona Sierra de corona que se acopla a la taladradora La medida que tiene, es de 20 centímetros Hablamos de la madera, no mal penséis Montamos las piezas con tornillos o clavos Lijamos todo bien Voy a darle un toque personal Seguro que veremos en próximos vídeos, algún otro tipo de trabajo como este De paso os doy las gracias a los que se suscriben a mi canal Bueno, ya lo tenemos casi Vamos a dar un toque de color A pintar Voy a aplicarle un protector de madera Ya vosotros lo pintáis a vuestro gusto Lo podéis personalizar de muchas formas Ahora en el montaje del rollo, lo veréis todo más claro Cuál es la idea de todo el trabajo Voy a aplicarle un protector de madera No os perdáis el trabajo en manos del taller del cómic Todo esto en La web elz.blogspot.com.es Hasta pronto amigos Trabajo realizado por el Z ¡Suscríbete al canal!